Como parte de las acciones para identificar, contener y atender algún posible caso de coronavirus, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, han integrado en un mapa del Atlas Nacional de Riesgos la distribución de casos sospechosos, misma que hasta el momento ha descartado 16 casos negativos. Ingresa también el sistema de monitoreo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esto lo hace a nivel nacional y como estamos nosotros enlazados en nuestro sistema de enlace, se monitorea en semáforo, semáforo verde, amarillo y rojo. Hay 16 casos, no son casos de este padecimiento, son casos sospechosos descartados. O sea, que se está atendiendo todo, estos siete estados que tienen marcado como casos sospechosos descartados, es porque se atendieron y no pasan a ser lo que es el... Antonio Caldera Alaniz, Coordinador Estatal de Protección Civil, informó que tal información se verifica constantemente en el Centro de Monitoreo de la Dependencia Estatal, sin que hasta el momento se hayan presentado casos sospechosos en la entidad. Hay una indicación de tener una comunicación y coordinación con los servicios de salud, con todas las dependencias, para el tema de prevención. Estamos en la etapa de prevención y la difusión e información que se está dando a nivel nacional es precisamente esto, que tengamos las medidas preventivas para que no tengamos esta pandemia que está sucediendo. No, ninguno. Se ha ido en Jalisco, Monterrey, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México y parece que el Estado de México. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.